Avisos de protección civil y salud. Auditorio, arquitecto Pedro Ramírez Vásquez. Nos encontramos en emergencia sanitaria por pandemia COVID-19. La Rectoría General cuenta con sistemas activos y pasivos para la protección de la comunidad universitaria. En caso de presentarse alguna situación de emergencia, esta actividad se suspenderá temporalmente. Las personas que se encuentren en el auditorio evacuarán inmediatamente, en orden y manteniendo la calma, por las puertas de emergencia hacia el punto de reunión en el estacionamiento. Más tarde, deberán de seguir las indicaciones del personal de protección civil. Recomendaciones de salud. Uso del cubrebocas. Mantener la distancia indicada. Lavar tus manos por más de 30 segundos. Usar gel antibacterial al 70%. Procura tener en tu espacio una ventilación efectiva. Vacunate. Universidad Autónoma Metropolitana. Más información, consulta el protocolo sanitario y sus anexos en www.guam.mx. Una comunidad preparada es una comunidad segura. Muchas gracias.